¿Cuáles son estos engalamientos de que van a ir en estado de inconveniente? El diputado Jaime Humberto Pérez me lleva a mi lugar, me dice tranquilízate, cálmate, no caigamos en provocaciones, voy pasando por el lugar de la diputada y la diputada me empieza a agredir, me empieza a ofender, me dice payaso, me dice borracho y lo único que yo hago es decirle, diputada, por eso me salí del PRD, antes luchábamos juntos por los energéticos y ahora hay una contradicción. Eso fue lo único que le dije, después el diputado me jaló y me llevó hacia el lugar de Morena, fue todo, nada más que el video pues está sacado de contexto, únicamente se alcanza a notar lo que yo hablo, pero no se ve de manera previa lo que ella me dijo. Entonces nunca la violenté, nunca hice un señalamiento personal, lo que yo dije fue hacia el grupo parlamentario del PRD, desde las 9 de la mañana estoy aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas, con mis compañeras. El día de hoy me acompaña aquí la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Julieta Vences, también la diputada Rosario Reyes, que es originaria del distrito que representa a la diputada Fabiola Dircio, del mismo distrito, ella plurinominal, la diputada Fabiola de mayoría, pero pues yo desconozco completamente. Yo lo que entiendo es que es la desesperación, ellos saben que van a perder el debate, a eso lo hemos venido el día de hoy, las y los diputados federales de Morena, a dar argumentos fundados y motivados en base a lo que nosotros recogimos en cada una de las asambleas que realizamos en los 300 distritos electorales. Ando ronco porque estuve allá afuera con las y los mexicanos que están luchando en un meeting acá por la calle Zapata, estoy asoleado por supuesto porque pues allí estuvimos con las y los compañeros, estoy luchando por la patria, estamos luchando por las y los mexicanos y aquí estamos de pie, estamos listos para dar el debate, lo vamos a ganar, vamos a defender la soberanía energética, vamos a defender la reforma eléctrica. ¿Quién le grita esto de antidoping? ¿Perdón? ¿Quién le grita antidoping? No, no sé quién haya gritado. ¿En la grabación se escucha que gritan antidoping o antidoping? Pues no, la verdad no identifico quién haya sido, yo lo que sí es que la diputada fue la que me empezó a agredir, entonces pues nada más aparece en contexto lo que ella quiere, pero no aparece el video completo, nunca hubo una ofensa directa hacia ella, aún así creo yo que si ella se siente ofendida, se siente aludida, yo le ofrezco una disculpa. Pero realmente fue el debate entre parlamentarios, la confrontación entre los grupos parlamentarios, ya habíamos tenido una batalla en el pasillo con los diputados del PRI, con los diputados de Morena y es parte de lo que hoy venimos a hacer aquí en este lugar, a debatir, a levantar la voz, a fijar postura a nombre de Morena. Oye, y también dicen que el traer un uniforme de un trabajador siempre viola en alguna medida alguna reglamentación aquí en la Cámara. No, 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 de ninguna manera, yo debo decir que de las más de 300 asambleas que realizamos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, muchos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad acudieron con su uniforme como trabajadores, es más, miles de trabajadores y trabajadoras están a la expectativa del debate que hoy estamos dando en esta Cámara de Diputados y Diputadas, porque consideran que si la paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad quiebra, por consecuencia su fuente de empleo también termina. Entonces, aquí hay intereses legítimos que son los intereses del ACI de los trabajadores. Entonces, varios de ellos me ofrecieron esta posibilidad, para ser precisos, los trabajadores que se agrupan en el sindicato del SMEI. Así que, pues yo estoy muy contento de estarlo representando. Esto es empoderar a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias. Gracias.